Está solamente para hacer un apunte de lo que está ocurriendo a esta hora de la noche también con el clima, porque las tormentas van a seguir hasta el viernes, ya cayeron más de 170 milímetros. Todavía hay muchos usuarios sin luz en el conurbano, algunos sectores de capital federal, algunos lugares del interior del país. La alerta es naranja en la ciudad de Buenos Aires. El temporal en La Plata ha generado pérdidas, además de cosecha, destrozos en el cinturón fruto y hortícol, atentico a esto, las secuelas económicas que se pueden vivir. El Granizo fue muy impactante en Rosario hoy, con calles anegadas, ramas caídas, voladura de chapas. San Nicolás tuvo también otra contingencia climática muy severa en el transcurso del día de hoy, después de lo que le había ocurrido el día viernes. Dos fenómenos muy fuertes en cinco días. Está Fernando Jara ya, meteorólogo, para ayudarnos a pensar un poquito qué está pasando a esta hora y cómo sigue definitivamente esta situación de tormentas tan intensas y tan fuertes en corto tiempo. Fernando, un abrazo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Paulino. ¿Cómo te va? Buenas noches a la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué es esperable en las próximas horas? Bueno, que se mantenga estas condiciones. Estamos en un sistema estacionario que se está ubicando, o que se ha ubicado, en la zona del río La Plata, provocando estas precipitaciones, tanto en el sur de Santa Fe, entre ríos, como el norte de Buenos Aires, también el sureste de Córdoba, con esta inestabilidad, como bien barcaste, abundante precipitación, ya acumulado, bastante precipitaciones en el 6 a 156 milímetros, ya se ha acumulado, más lo que pueda precipitar este, digamos, jueves próximo, también 167 milímetros en lo que se respecta a Aeroparque. En este momento Aeroparque está lloviendo y con abundante precipitación. Ahí lo vemos con ese modelo numérico que nos está mostrando la imagen, vemos ese núcleo de color rojo, es que las precipitaciones son importantes, hay nubes de desarrollo vertical, nubes que vienen acompañadas de precipitaciones puntuales abundantes y de microdescendentes, que son vientos de dirección variable y muy fuertes, acompañados con posible caída de granizo en algunos sectores. ¿Se espera tormenta eléctrica, perdón, por lo de Aeroparque? Usted marcó recién allí en el mapa Aeroparque y bueno, y eso complica los vuelos, hay gente que tiene a primera hora que tomar algunos vuelos, ¿no? Sí, es muy posible que tengan problemas con la salida de las aeronaves, ¿por qué? Porque la visibilidad empieza a estar reducida, en este momento está a 3.500 metros de la visibilidad, eso indica que, y teniendo un fenómeno meteorológico con una nube de desarrollo vertical, nubes de tormenta, nubes convectivas, para la aeronave es un inconveniente muy importante, es muy posible que hayan demoras en los vuelos, tanto de cabotaje como internacional, porque Ezeiza también tiene tormentas en estos momentos, si bien con menor intensidad... ¿Y hasta qué hora se prevé este fenómeno severo? Mirá, la idea es que se mantenga durante toda la noche, madrugada del día jueves, por eso la alerta se mantiene, la alerta naranja, estamos dentro, como te decía, un sistema estacionario, que se está aproximando a un frente frío, o sea, ingresando a otro sistema, que va a hacer que las condiciones se mantengan inestables durante todo el día jueves. ¿Y el viernes ya mejora? El viernes tenemos una mejora temporaria, y volvemos a tener precipitaciones en todo lo que es la parte de Gran Buenos Aires, también el norte, el sur de Santa Fe, perdón, norte de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, Uruguay también con esta inestabilidad, se va a mantener, vamos a tener mejora temporaria para el día viernes, y vuelve a desmejorar hacia el fin de semana. Entramos al otoño definitivamente en clima otoñal, no hay vuelta. Mirá, te explico, Paulino, más o menos, siempre en la época de otoño los sistemas pasan más rápido, los frentes fríos también son más frecuentes, es porque estamos en la transición de verano a otoño, pero puntualmente, este año está afectado mucho con el fenómeno climático del niño, lo cual afecta precipitaciones importantes en el centro del país y en el noreste, incluyendo a Buenos Aires, con esta inestabilidad. Superando ya, en lo que es marzo, el promedio de 120 milímetros, en pocas horas, desde el día 11, sería lunes, 11 a la noche, martes 12, precipitaron casi 120 milímetros, superando el promedio del mes de marzo en solamente un día. Abrazo, Fernando, muy gentil, muy generoso, hasta la próxima, muy amable. Que siga muy bien, chao, Paulino, audiencia, que siga muy bien. Hablando del granizo que cayó en Rosario, las fuertes lluvias, el temporal, hoy se suspendió el municipio de Rosario Luiso la noche de las peatonales, que es una tradición en Rosario. Se inundó un tramo de la autopista Rosario-Buenos Aires, sin ir más lejos. En el barrio Las Flores, también, tristemente, un hombre murió electrocutado. En ese contexto, cuando vino el agente del servicio de emergencia, el CIES, terminaron agrediendo al personal que iba a asistir en medio de la contingencia y, por supuesto, el luto que eso ocasionó. En una ciudad, la de Rosario, donde todavía siguen pasando muchas cosas, mañana empezará el operativo de saturación contra el narcotráfico, llegarán más fuerzas federales, pero a esta hora las estaciones de servicio están cerradas por la ola de violencia y, efectivamente, no están funcionando los colectivos en el servicio nocturno y tampoco los taxis. Con lo cual, es una desolada noche en Rosario, donde muchos...